Por consecuencia del estado de las calles de la ciudad capital, los conductores de vehículos se han convertido en los principales consumidores de refacciones de suspensión, amortiguadores y dirección hidráulica. Así lo de a conocer José Sánchez Herrera ha gremiado a la Asociación de Talleres Automotrices de Durango. Y es que los baches son la principal causa de una descompostura. Ahora nos falta que ver que llegue el tiempo de agua, a ver cómo nos va, que eso de los baches es una cosa cíclica, o sea, es constante, o sea, no lo vamos a poder atacar, pero a ver cómo nos va con lo del tiempo de aguas. No nomás los baches son de forma de una descompostura, son inclusive hasta de un accidente. Si agarras un bache grandecito regular, se le descontrola el volante y sube un accidente, ya sea mínimo peligroso o grave, no sé, pero sí son motivo de problema. En Durango es una de las ciudades que más consumimos partes de suspensión, de suspensión y dirección y de amortiguador, todo eso, debido a cómo están nuestras calles. Durango tiene, pues, gran movimiento en ese sentido, inclusive han crecido bastantísimo los talleres especializados en suspensiones. Antes había en las puras agencias, en las llanteras, ahora no, ya donde quiera hay talleres de suspensión, en colones, dedicados especialmente a suspensión, suspensión, frenos y dirección. Sería muy bueno que Durango tuviera unas calles en muy buenas condiciones, no digo en óptimas, pero muy buenas condiciones por el turismo, porque estamos formando el turismo, que también nosotros nos incluimos ahí como taller, nos incluimos en el sistema de turismo para dar servicio a las gentes.